Me encuentro aquí en Heredia, 25 Norte de Ferretería Brenes, en esta lindísima tienda que le ofrece todos estos artículos para que usted compre, variedad de artículos usted puede llamar al 22-63-25-91 22-63-25-91, llame ya, para que vea los precios usted se va a quedar asombrado de la atención y de los excelentes precios si usted quiere tener fiestas temáticas, quiere tener disfraces a bajo costo ya usted sabe donde tiene que venir, aquí en Heredia, 25 metros norte de Ferretería Brenes aquí encuentra bolsos, variedad de bolsos, encuentra todo lo que necesite para niños todo lo que necesite para niños, para que arregle bien y decore bien bonito los cuartos de los niños mire que bonitas, esas son almohadas, verdad, almohadas para babies mire todo lo que le ofrecemos aquí, en este lindísimo lugar con la mejor atención recuerde el teléfono, marque 22-63-25-91 estamos abiertos estamos abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 7 de la noche recuerde que tenemos Victoria Cicler tenemos todo lo que usted necesite para lencería y todos los artículos que usted ocupa para ser la atracción principal de la fiesta a la que usted quiere ir si quiere conseguir Victoria Cicler a buen precio véngase para donde nosotros 25 norte de Ferretería Brenes aquí en el centro en el centro de Heredia marca el número 22-63-25-91 y recuerda que somos patrocinadores del programa Citro Karaoke usted todos los sábados puede ganar premios nada más marque 22-22-23-23 y se puede ganar una de estas lindísimas cosas que usted está viendo aquí en esta tienda lindísima del centro de Heredia 25 norte de Ferretería Brenes